Llevar tu carro al mecánico puede ser una experiencia intimidante, especialmente si no tienes conocimientos profundos sobre mecánica automotriz. Sin embargo, estar bien informado puede ayudarte a tomar decisiones más acertadas. Al llevar tu carro al mecánico, es útil tener en cuenta la siguiente información para proporcionar al técnico. 1. Descripción del problema. Sé claro y preciso al describir los síntomas o problemas que estás experimentando con tu carro. 2. Proporciona detalles como cuando ocurre el problema, al arrancar, al acelerar, etc., si está relacionado con alguna circunstancia específica, temperatura, conducción en carretera, etc., y cualquier otro detalle relevante. Esto ayudará al mecánico a comprender mejor la situación y orientar su diagnóstico. 2. Historial de mantenimiento. Suministra información sobre el mantenimiento previo que se le ha realizado al carro. Esto incluye cambios de aceite, reemplazos de filtros, reparaciones significativas o cualquier otro servicio importante. El historial de mantenimiento puede dar pistas al mecánico sobre posibles causas del problema actual y ayudarlo a tomar decisiones informadas durante el diagnóstico. 3. Ruidos o vibraciones. Si tu carro produce ruidos inusuales o experimenta vibraciones anormales, trata de describirlos con precisión y, si es posible, indica cuándo y cómo se producen. Los ruidos y vibraciones pueden ser señales importantes para identificar problemas específicos en el motor, la transmisión u otras partes del vehículo. 4. Olores o fugas. Si notas olores extraños, como a quemado o a gasolina, o si ves alguna fuga de líquidos bajo el carro, menciona estos detalles al mecánico. Los olores y las fugas pueden indicar problemas potenciales, como fugas de líquidos de frenos, aceite o refrigerante, que necesitan ser abordados de manera oportuna. 5. Historial de problemas anteriores. Si ya has tenido problemas similares en el pasado o si se han realizado reparaciones relevantes, comunícalo al mecánico. Esto puede proporcionar pistas adicionales sobre posibles causas subyacentes o patrones recurrentes que podrían ayudar en el diagnóstico. 6. Cambios recientes. Si ya has realizado modificaciones recientes en el carro, como la instalación de accesorios, sistemas de audio o luces adicionales, informa al mecánico. Estos cambios podrían estar relacionados con el problema actual o influir en el diagnóstico. Si te gustó el video no olvides suscribirte.